qué tal amigos y seguidores de este mi canal de bafres y más pues en esta ocasión por aquí ya como ya vieron el primer vídeo de estos cajones pues aquí ya les traigo lo que es el detallado ahorita ya los tenemos lijados ya les dimos su lijada y quedaron muy bonitos ahorita lo que vamos a hacer nada más es detallarlos checar que queden bien las agarraderas aquí y pues tapar los clavitos por ahí que se me pudiera haber pasado rezanar y pues en sí solo detalles ya para darles la fondeada a estos a estos bafles tipo electro voice mtl 1 según yo creo que es el el modelo correcto entonces amigos pues vamos a vamos a darle y ahorita lo primero que vamos a hacer y le vamos a tapar todas estas grietas que tiene los clavitos que tienen esta parte de aquí y por acá también tiene clavitos pues todos los detallillos que tenga como esto aquí vamos a echarle un poquito de resanador para madera esto lo lo resanamos con resanador para madera y pues darle lo que es el el acabado entonces amigos lo vamos a darle y ahorita ahorita se los muestro ya cuando lo tenga fondeado bien amigos pues aquí ya tenemos ya detallado nuestro nuestro cajón ahí está ya listo para para hacer fondeado entonces pues ahorita lo que vamos a hacer le vamos a dar la la fondeada vamos a dar la fondeada a todo todo el cajón posteriormente ahí pues vendrá lo que es la la texturizada entonces pues vamos a darle amigos a ver qué a ver cómo nos queda amigos pues aquí ya les andamos dando la texturizada a los cajones esta es la parte de abajo aquí va a llevar sus sus gomitas las gomitas que llevan aquí y pues pues aquí andamos ya ahí la llevamos ya con estos cajóncitos la verdad nunca como les había comentado nunca había hecho este diseño siempre es la primera vez y pues esta es la primera vez de estos de estos cajones entonces ahorita pues vamos a continuar dándole la texturizada ahorita le voy a poner sus gomitas les voy a dar vuelta y a texturizarlo todo alrededor del cajón una un amigo me comentó por ahí en la página de facebook de de bafles y más que por cierto los invito a que a que me sigan por ahí en mi página de face se llama también bafles y más y aparece igual la misma imagen que tengo aquí en mi canal Ah, me comentaba este amigo Que Hacer cajones está Está fácil, en realidad Sí, y me dice Lo difícil es darle el acabado Pues sí En cierta forma sí, para mí lo más Difícil es La lijada, la verdad No sé, yo creo porque no me gusta o no sé Pero para mí es la Lo más difícil Esto, lo que es el texturizado Pues está facilito, porque lo avienta uno Con pistola Y es rápido, no es muy tardado Lo tardado es la secada nada más Pero en sí Pues está muy fácil aplicarlo Ya en algunos videos anteriores Pues ya les He dicho cómo lo apliquen Qué es lo que uso Y todos esos detalles, verdad Si no los han visto, pues los invito A que los vean, por aquí están En la sección de videos de mi canal De Baffles y Más Entonces amigos, pues vamos a seguirle A estos cajoncitos Porque ya es un poco noche Y pues vamos a darle Aquí amigos, pues ya después de Haberlos Dejado secar Alrededor de 12 horas Pues ya vamos a Vamos a darle lo que es la La Pues le vamos a poner la resina Ahí se ven medio Medio cenizos Ya con la resina van a agarrar un poquito de De Pues de brillo Y les da un poquito de brillo Lo que es la La resina Entonces vamos a empezar primero Con las partes de abajo Ambos cajones Voy a dar primero la parte de abajo Y ya después Pues ya les voy a dar Pues lo que Lo que falte Ok Entonces vamos a Vamos a darle amigos Y pues ahorita les muestro Imágenes de cómo Cómo me quedaron ya Con la Con la resina Aquí ya acabamos de Ponerle resina A uno Que viene siendo Este Este aún no tiene Todavía Nota la La diferencia A ver si alcanza a ver por ahí En la En la cámara En el video Y así es como Como queda con resina Si Así se ve El grano Y así queda sin resina Pues Se ve igual Se ve igual En la En la cámara Bueno yo lo veo igual No sé ustedes amigos Este se ve un poquito Más brilloso Pero Pero pues así es como Como quedan los cajoncitos Entonces pues ahorita Vamos a darle A este A este otro Amigo Amigos Por ahí este Bueno por aquí en Youtube Ya activaron Por ahí lo que son Los super Algo así como Super Saludos Algo así No sé qué onda Está de este lado Aquí De este lado de la pantalla Para los que nos quieran Apoyar Pues aquí píquenle Donde está el corazoncito Con una Creo que una S Algo así Los que nos quieran apoyar Y los que no Pues ni modo Pero aquí andamos Para que siga creciendo El canal Entonces vamos a Vamos a seguirle Este otro cajón Y ahorita ya se los muestro Los dos con Con resina Bien amigos Pues aquí ya estamos Montando lo que son Los accesorios Ahí está Ya pusimos agarraderas Base para satélite Y por acá está La otra agarradera Y sus conectores También ahí están Ya Ahorita está Medio fresquezón Todavía De hecho Pues la resina Así bien 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 Tarda algunas 12 De 12 a 15 horas Más o menos En secar Pero pues ahorita Ya se puede tocar Aunque si pues Está medio Medio fresco Pero pues ya Le pusimos de una vez Lo que son Los accesorios La bocina Se la vamos a poner Yo creo que ya está Ahorita un ratito más Ahorita ya son las 12 de la noche Yo creo que para Mañana se la vamos a poner Ahí van ya Ya tiene su cableado También ahí está el cable A ver si se alcanza a ver Y pues nada Pues ahí van ya Los cajoncitos Electro Boys Y vamos a seguirle Seguirle dando Esta Nochecita Bien amigos Pues ahí ya Ya secó la resina Miren ahí como se ve Ahí está ya Lista la resina ya Y de una vez Pues ya le instalamos Lo que son Bocinas Agarraderas Como ya lo notaron Ahí están listas ya Ahorita ya nada más Falta ponerle la malla Pintarla Y ya quedaron listos Pero El camarada De estos cajones Quiere que le pongamos Foamy Aquí alrededor Donde va a ir Asentada la malla Para que no vibre Entonces nada más Estamos esperando A que nos traiga el foamy Para Para ponérselo Y ya para Instalarle lo que son Sus Sus mallas Entonces pues vamos a A seguirle echando ganas A esto amigos Y por aquí Este Si no vieron el primer video Se los recomiendo Ya que allí dimos Las medidas De estos cajones Detalladas Tabla por tabla Y si les faltó una Alguna medida o algo Pues háganlo En los comentarios Pero todas las medidas Están en el primer video Que hicimos De esos cajones Aquí ya nos trajeron El El foamy Amigos Este es el foamy El inventado foamy Esta cosa Evita que Que nos vibren Las mallas No sé si por ahí En alguna ocasión Les ha pasado De que Tienen sonando Sus bajos Y vibra la malla Entonces con este Con este material Se lo vamos a poner aquí De esta manera Y aquí arriba Va a ir la malla Para que no Para que no nos vibre Está bien barato Esta cosa cuesta Como No sé Creo que 8 o 10 pesos La hoja Entonces nada más Hay que sacar Las tiritas A como A como se ocupen Y pues aquí ya tenemos Las mallas ya cortadas Ya nada más Para ponerlas Entonces ahorita Le vamos a pegar El foamy A estas cajitas Y de ahí Le vamos a poner Las mallas Bien amigos Aquí ya quedó instalado Lo que es el foamy De este baffle Ahí está ya Pues también Lo pueden instalar De otra forma Ahorita les muestro Como Si en caso De que no tengan Mucho foamy O bien que no quieran Poner todo Alrededor Como en este caso Lo hice Ahorita les explico Como Bien También lo pueden hacer De esta manera En cada tornillo De su malla Le pueden poner Un cuadrito así Miren Pedacito nada más En cada En cada tornillo Que lleve su Su malla Y pues con eso También les Les evita Las Las vibraciones De las De las mallas Entonces pues así puede Puede ser también O puede ser Todo completo Como en este caso Lo Lo hicimos Entonces ahora Ahora si Vamos a ponerle Lo que son las Las mallas A estos cajones Bien amigos Pues así nos quedaron Los cajones Electro Boys MTL1 Ahí ya están Con sus mallas Su foamy Y toda la cosa Veanlos Obsérvenlos Van de patalear Bien bonito Yo creo Verdad Ahí está Miren Ok amigos Y pues así como Terminamos estos cajones Pues también terminamos Este video No olviden Seguir suscribiendo Amigos a mi canal De Baffles y más Donde les estaremos Mostrando pues Este Un poco más De lo que hacemos Aquí Ya tenía ganas De hacer un Un diseño Diferente a lo que Habíamos hecho Pues ahora En esta ocasión Hicimos este Este diseño De Electro Boys Entonces amigos Los Invito a que se sigan Suscribiendo Y cualquier duda Comentario O cualquier cosa Háganmelo saber Aquí abajo Aquí abajo De los En la sección De comentarios Y esto fue Baffles y más Nos vemos En un Próximo video Gracias Gracias Háganmelo 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 Gracias por ver el video